hola fashionista bienvenidos una vez más en esta ocasión vamos a ver unas combinaciones de ropa moderna de jeans y blusas que es la combinación más llevada en el día a día no hay nada más cómodo que llevar la combinación de jeans y blusas que a pesar de ser un outfit casual nos hacen ver igualmente bien vestidas dependiendo de la blusa o el zapato con el que lo combinemos el outfit de jeans y blusas podrá ser sencillo pero si incorporas a tu atuendo unos lindos accesorios de look cambiará totalmente a un informal pero elegante los jeans y las blusas son una pieza súper versátil y llena de posibilidades de uso y combinaciones es un tipo de pieza que queda bien en cualquier época del año y se puede usar en diferentes tipos de lugares y eventos a estas ideas de atuendos te servirán no sólo para combinar tus blusas y tus jeans sino también para saber qué modelos de blusa blusas y de jeans están en tendencias este 2020 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!